Un muñeco, bailarín ¿Qué necesitas? Agua y pulmón Porque el otro estaba chafa Un plato Uy, ya me viste Muy nuevo Un muñeco, bailarín Un muñeco, un poquito abajo ¿Qué es todo esto? Hoy no Hoy no ¿Verdad? ¿Qué es lo que se siente? ¿Es bonito? Uy, se le hizo Es el muñeco, bailarín con una novia Le hacen un poquito de agua Quita Ya Así ¡Sí está funcionando! No No, ya no No, tuvimos bien chafas Otro Ahora dos Vamos a hacer otro experimento Dos ahora Porque es que falló ¿Agua? ¿Agua? ¡Aqua! ¡Agua! Mi mismo ¡Agua! Las le recitas Reshechas Hoy le necesitamos hacer un recipiente, jabón de pastas, agua, contornetes, hoja de papel, cosas de la flecha. Si amigos, así, le deben de cortar aquí al medio y luego ya. Le deben de echarle todo el agua. Si, ten cuidado. No. Se cobró todo esto. Mira, se mueve el elefante. Aquí pongo mis flechitas. Tantito jabón para pastas. Le pones tantito atrás y se va a mover la flecha solita. Oh my god. No. 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 No.